Le sienta a nadie el mago. La luna en su única amiga le daba fuerzas para soportar, todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad. Es que sabía muy bien que eso existía, nunca debía salir de su destino. Ya que me llega a acabar, ya lo sabrás, no tendrás que saber reconocerlo. La luna en su única amiga le daba fuerzas para soportar, todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad. Desde el mismo momento, el alma y el alma no quisieron estar Todos los dos en el bosque, amándose siempre en todo lugar Y el mal que siempre existió, yo solo todo De tanta felicidad entre dos seres Que no me haya atacado, hasta que la hora cayó En ese sueño fatal, de no sentir